Vamos, que trabaje esa liga, que trabaje esa liga y el brazo, vamos, muy bien, vamos, ahí, el C circular que trabaje ahí, la cadera que funcione, que ahí hay unas millas, vamos, el front side arriba, muy bien, ahí, dale, muy bien, eso está perfecto, vamos, ahí, ahí, eso es, vamos, ahí, muy bien, muy bien, esa es la idea, ahí, que funcione, ahí, vamos, que funcione ahí, que funcione, vamos, eso es.